Blizzard sigue tomando decisiones realmente muy polémicas que están minando completamente la reputación de esta compañía. La última, ayer, en una ponencia de Overwatch, los desarrolladores anunciaron que cancelaban definitivamente el modo PV. El modo historia, el modo héroe, seguirá funcional de alguna forma dentro del juego a partir de la tercera temporada, pues tendremos misiones de algunos héroes, algunas cinemáticas que contaban algo de la historia de Overwatch, pero lo que es el modo PV como tal, lo que la gente lleva esperando más de cinco años, no volverá. Y bueno, realmente es un jarón de agua fría para los fans de Overwatch, sobre todo cuando te lo tienes que tomar como un engaño en toda regla. Hace pocos meses estaban dando hype anunciando que este año conoceríamos lo que habían estado trabajando durante cinco años, el famosísimo modo PV. Y todo parece que ha sido una estrategia para seguir vendiendo hype y seguir manteniendo a la gente esperanzada de que este modo PV iba a aparecer en el juego. Y es mucho más grave cuando pensamos que ya nos contaron hace años que la razón por la que ellos decían que habían abandonado Overwatch uno y se iban a centrar en sacar una segunda entrega era justamente en gran parte por este nuevo modo PV. Algo que ha resultado ser realmente no cierto. Obviamente Blizzard no hace esto con toda la intención ni con mala leche para engañar a sus fans. Esto ha sucedido porque Blizzard tiene muchos problemas. Blizzard hace muchos años que arrastra una cantidad de problemas increíbles, sobre todo a nivel de personal. Es una empresa que hace algunos años era el sueño de cualquier desarrollador. Trabajar en una fábrica de sueños como era Blizzard. Esa reputación ya no existe. Blizzard ha sufrido un revés tremendo en todo lo relacionado con su reputación como marca. Además actualmente todavía es la empresa que menos paga de toda la industria. Y por supuesto con sueldos bajos sumado a la zona donde está la central de Blizzard donde el nivel de vida es bastante alto. Hace que por supuesto esta compañía tenga menos acceso a nuevo talento. Recordad, tener en cuenta que esta industria, la industria de videojuegos, es la industria de entretenimiento más grande del planeta. Así que hace que los desarrolladores, gente especializada en esta industria, sea muy cotizada por muchas empresas. Cada vez hay más empresas que desarrollen videojuegos. Eso hace que el mercado sea mucho más disputado. Y encima si tienes herramientas con sueldos bajos, zonas poco atractivos donde vivir. Y encima, tienes una reputación como el culo, pues ¿qué va a pasar? Que muchos desarrolladores se van a marchar de tus filas y otros que intentas capturar se van a escapar completamente hacia otras compañías. Y ese es, en resumen, el gran problema de Blizzard. Sin embargo, Blizzard también pudo conseguir mucho talento en los últimos uno o dos años gracias al teletrabajo. Después de la pandemia, muchas empresas habían cambiado su forma de trabajar, Blizzard entre ellos, y combinaban empleados inside con empleados a distancia. De hecho, muchos de los nuevos empleados y algunos empleados clásicos trabajaban exclusivamente a distancia. Y parecía que Blizzard estaba recuperándose, sacando Diablo 4, haciendo una de las mejores expansiones de WoW que conocemos de los últimos años, Overwatch con un lanzamiento interesante, parecía que íbamos a tener novedades importantes, parecía que Blizzard iba por buen camino. Sin embargo, ha habido una hecatombe en los últimos meses que mucha gente no se ha dado cuenta, hay gente que no se ha hecho eco, de hecho, en la comunidad hispana, poca gente ha hablado sobre esto, solamente Sousa Carlos, que me conste, pero la comunidad inglesa sí que se ha hablado más sobre el tema. ¿Y qué pasó hace unos pocos meses? El pasado febrero, Activision Blizzard anuncia que deja de lado su política de trabajo remoto. ¿Y qué ha pasado con esto? Que mucha gente tiene que volver a trabajar en la oficina. Algunos incluso no viven cerca de la zona donde está la central, así que mucha gente tenía que costearse la mudanza, el cambio de vivienda, además, que es mucho más caro vivir cerca de la oficina de Blizzard que vivir, por ejemplo, en en Nevada, o incluso en Madrid, que algún empleado de Blizzard ha reconocido que vive incluso aquí en España. Entonces, mucha gente ha optado por cambiar de trabajo, porque seguramente alguna gente no le compense por temas de vivienda, otros porque simplemente no quieren trabajar como se trabajaba antiguamente. El caso es que, al igual que la empresa tiene toda la potestad de cambiar esta política, el empleado también tiene la capacidad de decisión de si le interesa seguir la empresa o no. Y esta situación ha provocado que todo vuelva a explotar otra vez. Y es que Blizzard está teniendo una sangría increíble, una cantidad de ingente de abandonos por parte de muchos miembros importantes de los equipos de desarrollo de los diferentes juegos de Blizzard. De hecho, nosotros comentamos hace un par de semanas en Twitter este tuit tan desafortunado que escribí un día que estaba muy enfadado. Vimos la cinemática final del parche 10.1 de World of Warcraft y bueno, realmente, yo personalmente me decepcioné mucho. La verdad es que utilicé palabras que no tocaban. Esto era para contarlo en un directo, en un vídeo como en el día de hoy, no hacer un tuit enfadado, así que os pido disculpas con algunos términos que utilicé como Shadowlands 2.0, lo cual no es real, pero sí que comentaba una información que mucha gente no conocía, que estaba en el tuit de abajo, que mucha gente no miró. Y es básicamente este tuit del productor de World of Warcraft, Adam, que bueno, comentaba, en resumen, que estaban pidiendo una cantidad de empleados increíble, que estaban teniendo tantos problemas de pérdida empleados que en este momento estaban ya en la fase de crear mapas de crisis para decidir directamente qué contenido iban a poder sacar y qué contenido no iban a sacar nunca. Básicamente recortes. Y este información es muy importante y esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el día de ayer con Overwatch. Blizzard tiene problemas de personal entre los departamentos y vemos cómo vamos a sufrir recortes. Sé que luego vimos a los pocos días el 10.1.5 de World of Warcraft y la gente siguió metiéndone caña, con toda razón del mundo, porque claro, yo decía, hablaba de recortes y sacaron un parche que es un parche increíble, ¿no? Que ya lo conoceremos dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, insisto, obviamente este es contenido ya realizado hace muchos meses. Los recortes, la falta de contenido de las franquicias de Blizzard va a venir los próximos meses. Y esto se va a empezar a notar en futuras entregas, seguramente. Lo de Overwatch es uno de los síntomas. Y creo que también veremos algunas consecuencias en otros juegos como el propio Diablo 4 o el propio World of Warcraft dentro de muy, muy poco tiempo. Y haciendo un poco de Nostradamus antes de despedirnos, comentaré que creo yo que por ejemplo con Diablo 4 puede salir la cosa bien. Obviamente saldrá con algunos problemas que se pueden corregir. Además, mantener las temporadas es relativamente sencillo. Creo que los recortes, estos problemas los veremos más materializados en juegos como World of Warcraft que son mucho más exigentes a nivel de recursos. Y es lo que comentaba o intentaba comentar otro día. Creo que vamos a tener recortes durante esta expansión. Ten en cuenta que actualmente están desarrollando el once punto cero que se presentará a final de este año. Final de este año pues tendremos nueva expansión, precompras, mucho hype, y seguramente el siguiente año averiguaremos que no va a haber un diez punto tres. Puede que metan la tijera justamente en ese contenido final de Dragonflight, una expansión que es de las que menos ha vendido, que mejor se ha mantenido con número de jugadores, pero que menos se ha vendido de inicio. Y esto ya sabéis cómo actúa Blizzard cuando un juego flaquea. Lo que hicieron ayer con Overwatch 2, por ejemplo. Y seguramente saldrá HashiCostas o Danusser diciendo que no, 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 teníamos planificado dos parches principales, nada más, como hicieron en la pasada expansión. Pero bueno, de todos modos creo que Dragonflight es un éxito en el aspecto de avance de este juego, de por lo menos de recuperación de confianza por parte de los jugadores de toda la vida, pero el once punto cero tiene que ser una expansión que aporte, que ponga algo más encima de la mesa. Veremos qué pasa, veremos qué consecuencias nos trae estos problemas que tiene actualmente Blizzard. En fin, gente, gracias por ver este breve vídeo, un poco opinando sobre lo que sucedió ayer con Overwatch y aprovechando también para aclarar otras cosas que habíamos mal comentado las últimas semanas. Recuerda, como siempre, podéis uniros a nuestro Discord, somos una familia de más de 4.000 personas donde hablamos de World of Warcraft y de otros tantos juegos. Bueno, estar atentos estos días que vamos a anunciar un par de cosas, primeramente un proyecto que ya conocéis de hace tiempo, pero que vamos a retomar después de varios años de parón. Y también puede, puede, no estoy pensando aún, puede que retomemos los directos en la plataforma morada dentro de poco tiempo, por lo menos para todo temas de gameplay. Seguiremos con el directo semanal aquí en YouTube, pero haremos directos más regularmente en la plataforma morada y os informaré más sobre este tema. En fin, gente, una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote. ¡Gracias!